Todo ciego, leí, gulón, inestable, cables y carneté Subo brillante y detrás, el exultor Fresh, le des de puntos es, pregunto y responde, un, dos, tres No importa el contacto, solo la contactless Que lo que hoy, what you saying? Yo no te entretengo, nunca has sido tu play En mis vídeos, mi videogame, quiere que me mueva Insert coin, chapas verdes, me quito el óxido Pender, óptimo, ingrávido, off-main Eres el foco, webcam, dándole vueltas Riding away to the morning Unibizu, universo, no hay cante, cero billetes Todo este peso es solo equipaje Gas converter, porque no subí una serie en mis pies No tuve una serie hasta que estuve 23 Lo canto hoy porque me dolió ayer Esto ya no es por mí Por lo mío, keep doing my thing Ahora me mira y dice por aquí En mi cabeza solo suena rintintín Obvio cuando suena rintintintín Siguiente a salto rintintintín Paga hoy tu puerta rintintintín Sigo en mi movida rintintintín Rintintín, todo el día rintintín Me mira con rintintín Mientras huele el rintintín Tengo el móvil rintintín Sigo con el rintintín Me mira con rintintín Mientras huele el rintintín Tengo el móvil rintintín Rintintín Tengo el móvil rintintintín 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 No fales de rintintín Me la huele como rintintintín Tien la huele como rintintintín Seguís arrastrándose rintintintín No fue intuición, fue el rintintín Deja de tirarme a rintintín Rintintintín Rintintintín No sé qué pensaba La mentira tiene patas cortas Y las manos acostadas Este juego es igual que la vida misma Amaco Simulator En un momento ni lo siento Por lo pronto a mi house y yo laita Ya lo vamos negociando Pero de momento te disparo a los pies Si tú bailas No me dees respiro No me dees ni un break No tienes palabras Menos tienes ley Solo eres un NPC Confundido de stage Otro busca corregir En el game como mío lo sé Mucho lío pero lío que hacer No te escucho tío Tengo lío que hacer Y tú solo tras lío Se llame la sed Corta la ni más que hablar Luego está ready Como player one Somos un aciopata solo No sé ni lo que hago Buscando apoyo y confiar Son ganas de echar los lazos Pero ya no Porque no hay una opción Ni un camino más sano Que ser el big boss No tener aliados Si hay menos platos Menos estarán en Venezuela Te lo voy Rintintintín 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 No fales de Rintintintín Me la huele como Rintintintín Te la huele como Rintintintín Chega arrastrándose Rintintintín No fue intuición Fue el Rintintintín Deja de tirarme Rintintintín 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 Todo el día Rintintintín Me mira con Rintintintín Mientras huele el Rintintintín Tengo el móvil Rintintintín Sigo con el Rintintintín Me mira con Rintintintín Mientras huele el Rintintintín Tengo el móvil Rintintintín Todos los días Rintintintín 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 Gracias por ver el video.